Lo que se ha hecho, es lo que consideramos, ha dado resultados, es muy lamentable lo que ha sucedido. Y los conservadores, nuestros adversarios, desde el principio quisieron utilizar la desgracia del pueblo de México por esta pandemia para culparnos. No se tome en cuenta que nos heredaron un sistema de salud totalmente destruido. Creamos una infraestructura de salud para atender a los enfermos. Y que se tomaron medidas acertadas cuando se llamó a la gente a que se cuidaran en sus domicilios. Y que no nos pasó como en otros países, en donde no habían tamas, no habían ventiladores. Porque se supo, en su momento, controlar la pandemia, en el momento más difícil, se supo disminuir el número de contagios. Porque heredamos un déficit de médicos en el país como fruto podrido de la política neoliberal. Pero a nuestros adversarios se les olvida ver lo que está sucediendo en otros países. Y comparar, México es de los países de América, o menos fallecidos, en proporción a su población. Una situación muy difícil, muy dolorosa. Y es muy lamentable también en que en esta situación, esta circunstancia de dolor, se viva una temporada de sus pilotes. Nosotros vamos a seguir cumpliendo con nuestra responsabilidad. Lo han hecho muy bien los médicos, las enfermeras, muy bien los responsables de llevar a cabo esta estrategia. Son de los mejores del mundo. El subsecretario, Hugo López-Gatell, ha hecho un trabajo extraordinario, excepcional. Gente humana, honesta, no dominados por el dinero, por lo material. Entonces, ¿por qué cambiar? Nada más porque a los que medraban, robaban, no les gusta. Entonces, estos pasquines, el universal, el reforma. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!